¡Vámonos! José Deportes Temporada 1 Temporada 1, capítulo 2 Vamos con el capítulo 2 Vamos con la temporada Vamos con el fútbol americano Vamos a comenzar con el fútbol americano Fútbol ¡Vámonos! Han ganado Nguyen Han ganado Han ganado Han ganado Han ganado A los Morbonians Morbonians Han ganado a su equipo Han ganado a su equipo 30 A 36 A 20 Morbonians Han ganado Nguyen Ganado Nguyen Y los Reiros ganaron A los 10 Los Reiros ganaron 45 A 20 Ganaron Los Reiros Ganaron Los Reiros Y Ganaron Los Reiros Y a los Cowboys Una paliada A los Cowboys Y una Una Alastada Que feo Y Perdió 42 42 A 17 Mal Los Cowboys Comenzaron bien Y Otra vez Ya Están 1-1 1-1 Un ganado Y un perdido A ver qué pasa Y una paliada feo Raiders A los Cowboys Pero a ver Y no Y los Oh Y los Green Green Bay Green Bay Green Bay Green Bay Ganaron Perdieron Perdieron con los De hasta 34 A 34 A A 23 Perdieron Ahora Los Green Bay Pero los Green Bay Pero los Green Bay Panteras Ganaron Los Panteras Ganaron 9 A 3 A los Bells Bells Y Ganan Dos partidos Ganados Dos partidos Ganados 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 Muy bien Para eso Y Los que andan mal Son Los equipos Que Están más conocidos Para mí Son los Andan mal 49ers Ya llevan dos partidos Perdidos Los 49ers Y los Bears Y Los 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 Lleón Es Y Andan mal Carolina Para Riders Están comenzando bien Estos Estos Equipos Y pues y ya y todo y ya y nomaquen con eso y los cowboys juegan con para el lunes juegan cowboys y para el lunes juegan cowboys y candenales de adiciona juegan juegan para el lunes juegan los reggae pero ya nomaquen con eso y ya nomaquen con eso de los americanos son los que yo tiraba esos equipos para mis yo tiraba de ellos nomas ok y ya ustedes ya investiguen que cuanto quedaron los otros y y todo van ganaron los quejas de hirston van ganaron y ganaron los hirston ganaron también estos equipos van ganaron y ya y ahora juegan lions y y los gigantes de mayork juegan juegan a ahora ahora juegan ok ahora juegan y que más tengo vamos con la liga mx vamos con la liga mx con el tenador de santos dice que ya dicen que con los hábitos ha perdido los partidos dice el senador de de los santos de chepo de las torres dijo que que con los hábitos ha perdido los partidos dice él y yo pienso que no yo pienso que no yo pienso que yo pienso que no ha perdido por eso ha perdido porque porque el chepo hace equipo hace equipo para atrás y santo no está impuesto a jugar así así atrás y así el chepo y no la culpa de los hábitos que a mamá de santo no la culpa de los hábitos él dijo que sí la culpa de los hábitos y yo pienso que no yo pienso que no y yo pienso que no los golazos que me gustaron de la jornada de la liga mx fue de monterey que golazo metió ese ese y que golazo metió de monterey el primer gol que golazo metió el primer gol monterey y para kiva me gustó el gol el gol también y para mí me gustó aquino el gol de aquino de kigeres para mí me gustó ese gol esos tres goles me gustaron y ya no me imagino eso estos tres goles me gustaron de guanajara de chivas el gol de chivas de 1-1-1 y me gustó ese gol de las chivas y de kigeres y de monterey y ya me gustó me gustó esos goles y de la liga femenina me gustó el primero de monterey liga femenina de mx me gustó el gol de molelia de la mujer de molelia me gustó ese gol y de cinco de león el cinco gol de león me gustó y que más y ya nomás tengo estos dos goles que me gustaron y ya nomás tengo estos dos goles que me gustaron a mí y ya nomás tengo eso y ya nomás tengo eso y y después ya después digo cuando llegan la play-up de de del béisbol voy a decir ok cuando llegan la play-up el pechaje o la play-up a ver ok cuando llegan la el pechaje y la play-up voy a hablar de de béisbol ok a ver cuándo hago y ya para otra semana voy a hablar más y a ver qué pasa más adelante a ver de quién hago de fútbol americano y todo muy bien para los panteras de Carolina están están ganando los dos partidos ganaron y y que anda mal y que anda mal en fútbol americano esos equipos favoritos esos equipos conocidos ok y ya nomás tengo eso muchas gracias comparte y comparte comparte estos videos y y ya y ya nomás tengo eso y y ahí ya veo para y vemos para mi viernes y y mañana lo vemos mañana para aquí entre este canal lo vemos mañana y el viernes y aquí este canal lo vemos mañana y el viernes te veo para otro video muchas gracias bye